Hola amigos, buenos días, estoy en Walgreens y voy de camino al trabajo, pero les quería pasar a dejar unas pequeñas ofertas que van a tener esta semana. Estamos recibiendo un cupón de $2 para los que les gusta el Thai y este cupón es digital y el Thai está en oferta a $4.99. No es la mejor oferta, pero está disponible por si gustan. Los jabones del Dawn están a $0.99 y parece que hay un cupón digital de $0.25. Yo no lo encontré, pero si ustedes lo encuentran, carguenlo en la tarjeta. Yo solo tenía el cupón del Puffs de $0.25. Yo no necesito Puffs, así que no voy a comprarlo. Pero los productos de Scrubbing Bubbles también están a $2.06. Y tenemos un cupón de $1.25 me parece en la compra de $2. Así que no nos está regresando nada, pero en el circular tenemos un cupón que nos va a regresar puntos cuando gastamos $10. Si van a usar ese cupón, no rediman puntos porque no les va a dar nada. El papel de baño del White Cloud, este grandote de aquí, está en liquidación en esta tienda a $5.79. Y hay un cupón de $1.99. Y hay un cupón de $1.25. No se me hace mal precio, así que me voy a llevar uno de estos. Si ustedes encuentran ese papel de baño, se me hace muy buen precio. Tienen el papel del Charmin a $7.27 aquí en liquidación. Y para ese, no sé si hay un cupón, pero para los rollos grandes tenemos un cupón de $1.00. Así que me voy a llevar este del White Cloud. Parece que hay un rebate de Ibota. Si lo encuentro yo se los dejo saber. Pero sé que hay un cupón de $1.00 con $0.25. Así que, este me llevo. Ya se me perdió el cupón, ando buscando el cupón que les iba a enseñar. En frente del circular hay un cupón de $0.99 para las bolsitas de Ziploc. No, para las bolsitas de Walgreens. Para las bolsitas de Walgreens hay un cupón. Y saldría cada una a $0.99. Los tés de la Arizona cuestan $2.01. Estos son buenos como para un filler. Aquí solo escogen dos. Y yo me voy a llevar este de energía porque necesito energía esta mañana. Estos cuestan, usualmente cuestan $0.99 y están ahorita a dos por uno. Y estos son buenos como si tienen Registered Rewards. Compran los dos para que se los den a $0.50 y ya pueden usar el Registered Rewards. Y este lo usan como su filler que necesitan. A los cereales de el Captain Crunch están a $1.99. A todos estos paquetes de chicles están a dos por cuatro. Y tenemos un dólar en la compra de dos que podemos utilizar haciendo cada paquete a $1.50. No se me hace tan mal ya que un paquete solo nos queda a $0.99. Las cosas de Navidad están a $0.70 y todavía voy a esperar a ver si llegan a ponerlas un poquito más baratas. A mí me interesan estas veladoras. A ese precio que están quedan a $8.89. Se me hace buen precio, pero voy a esperar todavía a ver si las bajan un poquitito más. Ya me llevé un par, hace un par de días, pero voy a esperar a ver si las bajan un poquito más porque está bonito. Y en sí los precios no están tan baratos como uno quisiera. Y no tienen mucho dólar. Ya se fueron muchas cosas. Echenle ojo a este maquillaje por si lo ponen más barato. Ahorita está a $15, que es una buena oferta. Está buena la música. Para todos estos productos hay cupones y también tenemos la oferta de que si compran uno, el otro se lo llevan a mitad de precio. Hay muchos productos incluidos. Y yo voy a hacer la oferta de Lurita. Todos los productos de Dove... Todos los productos de Dove están a que si gastamos $15 nos van a dar $3,000 en puntos. Si gastan $15 en estos productos, no rediman puntos porque no se les van a dar. Y tenemos cupones para estos productos, $3 en la compra de dos. Estos productos de Lurita nos quedarían a $0.99. Después de usar un cupón de $2 y el cupón de Walgreens, podemos esperar por un precio mejor. Pero aquí están por si gustan venir a darse una vuelta y comprarlos. También tenemos cupones para los Garnier. Para esos tenemos $3 en la compra de dos. Así que lo pueden combinar si les interesa comprar shampoo. Entonces, en los productos de Lubriderm tenemos un reembolso de Ibota de $1. Y se puede hacer un límite de tres veces. Yo solo me voy a dar dos. Y el cupón es de $2, pero tiene que ser en ocho onzas o más. Así que este es el que califica. Este cuesta $7.49. Y cuando compramos las dos, después del descuento y después de los cupones, cada una nos va a quedar a $3. No es tan mal precio, ya que la chiquitita cuesta a $3.79. Sería mejor comprar esta, pero me voy a llevar dos de las grandes. El Padre White y el Cares, aquí en esta tienda, está a $2.79. No estoy segura si tenemos cupones o no, pero aquí está por si les interesa. Como les digo, no hay muchas ofertas. Este se me hace buen precio ya que está a 50%. Cuesta $4.39. Usualmente cuesta $8. Y no olviden revisar sus etiquetas para ver qué ofertas se encuentran. Eso es todo por ahorita. Voy a ir a pagar. Y más tarde en la semana me daré una vuelta para traerles más ofertas de Walgreens. Así que nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.